Accidentes automovilísticos son provocados en su mayoría por menores de edad, la falta de responsabilidad de los padres de familia por permitir que sus hijos manejen en estado de ebriedad. La incidencia problemática del boulevard la provocan irónicamente menores de edad, jóvenes de 14, 15, 16 años, como el último hecho de tránsito que costó la vida de una persona. ¿Dónde están los padres? Eran más de las 4 de la mañana. ¿Qué control tienen esos jóvenes menores de edad de sus padres? Entonces aquí hay una responsabilidad que no es justo que se le achaque solamente a los responsables de las corporaciones de su república. La incidencia de accidentes en el boulevard Bahía son cometidos por jóvenes que se encuentran conduciendo en estado de ebriedad. La irresponsabilidad de los padres de familia es por darles un vehículo aun cuando no tienen la mayoría de edad. Para Notivision, Paulina Gutiérrez.